Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gusta De pieza a cabeza es más claro que el agua que te necesito Y me gustas todito completo Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta la elegí para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me pesas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta la elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me pesas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Eres todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Me pongo medio loco cada vez que yo te veo Me gusta todo de ti, cuando sonríes y me miras Quiero decirte al oído, que eres la que me motiva No hay nada en este mundo, que se pueda comparar El sentimiento que te tengo cada día Que no se va, agradezco a la vida por estar junto a ti Solo te quiero decir, me gusta todo de ti Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Cuánto me gustas mi amor Turca, sué Y la máquina que está De... 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 Gracias.